¡Ay! ¡Ya llegó la buseta, Jenny! Hermanita, mira, no es necesario que te vayas. Mira, podemos sobrevivir de las cosechas del cacao. No nos faltará un plato de la comida en la casa. Tengo mucho miedo que no regreses. Hermanita, te prometo que voy a volver. Mira, en cuanto gane dinero, les prometo que les voy a enviar y no les va a faltar nada. Solo será hasta pagar nuestras deudas y construir nuestra casa para vivir bien. Solo será poco tiempo. Mi amor, mi amor, te prometo que voy a volver. Mira, cuando tengas dinero, te voy a enviar todo lo que tú quieras, tus muñequitas, todo, para que puedas jugar con ellas. ¿Sí, mi amor? Mi amor, te prometo que voy a volver, ¿sí? Te quiero mucho, sí, te la dejo. Cuídala mucho, por favor. Hermano, por favor, cuídala. Te prometo que no voy a cuidar como si fuera mi hija. Te quiero, mi amor. Te quiero, mi amor. Te prometo que no voy a cuidar como si fuera mi hija. Te prometo que voy a volver. Mira, te voy a dar esto para que te acuerdes de mi hija. Pero ya no llores. Hermana, cuídala, por favor. Mi amor, ya no llores. Tu mamá va a volver pronto. Tenemos que ser fuerte, mi amor. Sí. Mi amor, no te puedo prometer nada. Lo que sí sé es que voy a cuidar mucho, mucho. Nunca te voy a dejar sola. Ya no llores, mi amor. Mi amor, ya no llores. Come, mi hija, come, ¿sí? Come, mi amor. Si no te me vas a enfermar, tienes que comer. Aunque sea un poquito. No llores. Te ayudo, mi mamita. Mi chiquita, yo estoy aquí para cuidarte, ¿sí? Yo no te voy a dejar sola. Ya no llores. Mami, te voy a dejar. Mi amor, ya no llores, mi vida. Ya no llores, Clarita, ¿sí? Yo te quiero mucho, ¿sí, mi amor? Mira, mira, te mandó esta muñequita a tu mamá. Está hermosa. Duérmete, mi niña, duérmete, bebé. Duérmete, mi niña, duérmete, bebé. Duérmete, mi niña, duérmete, bebé. Ay, se durmió. Ven, te llevo a la cama, ¿sí? Sí. Estás dormidita. Vamos a la cama. Ay. ¿Tú tienes que comprarte tus propios juguetes? Dile a tu mamá que te compre. Ja, ja. Ah, cierto, tú no tienes mamá. Ja, 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 no tiene mamá. Ja, ja. No, 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 no. No, 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 no. Qué gracias, hermosa. Igual que mi mamita. Te extraño mucho, mamita. Pero creo que tú te olvidaste de mi cumpleaños. Y hoy es mi cumpleaños. ¡Clarita! ¡Ya voy, tía! A ver, aquí te quedas, te portas bien hasta que yo vuelva de la escuela, sea una buena niña. Aquí tienes, mi amor. Tienes que comer todito. Me saluda rapidísimo porque si no vas a llegar tarde. Tía, no tengo mucha hambre. Mi amor, tienes que comer, si no te me vas a enfermar. Tía, ¿por qué mi mamá no nos ha llamado? Mi amor, de seguro tu mamita debe tener mucho trabajo y por eso no nos ha llamado. Pero ya mi amor, come, come mi amor, vas a llegar tarde a la escuela. Tía, yo creo que mi mamá se olvidó de mí. Mi amor, no digas eso, tu mamita te quiere mucho. Ya mi amor, apresúrate, por favor. Tía, solo me tomo la colada, ¿sí? Ya mi amor, pero ya. Ya mi amor, ¿tomás esa colada? Ya mi vida. Mi amor, apresúrate, vas a llegar tarde a la escuelita. Hija, te portas bien en la escuela y no hables con extraños, ¿sí? Mi tía también se olvidó de mi cumpleaños, al igual que mi mamá. Tía. 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 ¡Sorpresa! Tía. Tía. Me gustó. Tía. ¿No tomaría dónde? Tía. 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 No te Baumihil. Mi niña, ya no estés triste. Hoy es tu cumpleaños. Tienes que estar muy feliz. Mira, de hoy en adelante ya nada de lágrimas. Te enviaron un regalo. ¿Quieres verlo? De seguro mi mamá te envió, ¿verdad? Tía, yo no quiero regalos, no quiero dinero. Yo solo quiero a mi mamita. Yo quiero que ella esté aquí conmigo. Solo eso quiero. Mi niña, ya no llores. Si tu mamita te estuviera viendo que estás llorando, de seguro se pondría muy triste. Mira, mi amor. ¿Qué te parece si vamos a soplar la velita? Sí, sí, que la sople, la velita. Sí, que sople la velita, que es velita. Hay que estar alegre, mi amor. Baja la machiquita. ¿Vas a ver más? A ver, nosotros te vamos a prender las velitas y mientras tanto los demás cantamos. Ya, listo. En tres, dos, uno, ¡cantamos! ¡Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños, te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños, mi hija, clarita! No podemos cantar, pero te deseamos lo mejor, mi niña. Sí, mi amor, que sople la velita. ¡Ay, que sople la velita, que sople la velita! ¡Ay, yo no quiero que sepas que siempre, siempre vas a estar en mi mente! Mamita, por favor, vuelve pronto. ¡Bravo! ¡Qué triste! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¿Qué te parece, mi amor? Ok, ahora vamos a abrir el regalo. ¿Sí, mi vida? ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! Por ser la mejor hija, te mereces lo mejor del mundo. Te quiero. ¡Sorpresa! ¡Cumpleaños, mi amor! ¡Mamita! 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 ¡Mamita, por favor, nunca me vuelvas a dejar, mamita! ¡Yo quiero estar contigo! No, mi amor, te pregunto que nunca te voy a dejar. ¡Voy a estar contigo toda la vida! ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡Mi amor! ¡Sí, Clara! Yo todas las noches soñaba conmigo Yo también, mi amor Mi amor, te pregunto que nunca me voy a separar de ti Mi hermana Está grandota, amiga Muchas gracias por cuidármela Ay, hermanita Haría eso y mucho más Para eso somos una familia Y la familia está para apoyarse Muchos de los hijos sufren la ausencia de sus padres Y muchos que tienen a sus padres cerca y no los valoran Aunque no lo crean La distancia a veces es mucho más difícil de lo que se ve Por eso, si tienen a sus padres cerca Procuren amarlos, cuidarlos y valorarlos Ya que muchos desearían tenerlos cerca Por solo sentir un abrazo de ellos O un estás bien O un buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video